Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a dejar, vamos, disculpa, a analizar tus energías dejando que hablen. Bien hacer esto la primera lectura después del ejercicio de portal signo de Piscis, hayas hecho tu ejercicio o no, el cambio ya se dio porque ha sido un tipo de portal que todo tenía que ver con el cambio, su esencia era del cambio y de cierre de una etapa que iniciamos hace dos años. Hayas hecho el ejercicio o no, repito, el cambio ya se dio, lo único es que espero de corazón que hayas estado vibrando bonito ese día, hace dos días, día dos, o al menos que hayas estado vibrando con un poquito de claridad o que te hayas regalado aunque sea un ratito en la bañera en plan, que bien se está, nada más que eso. Piscis, esto es general, vamos a dejar que hablen, por lo tanto puede que te sea espejo y en el caso de que tú no seas del signo de Piscis pero que vienes a, bueno, a chafardearle las energías a alguien, puede que te esté aplicando a ti. Vamos allá, Piscis, empezamos y dejamos hablar mediante el oso zen, una cartita para Piscis, bueno, bueno, bueno. Ahora, el rayo, el rayo viene a ser siempre, como digo, es una voluntad divina, no sé qué llegaste a pedir, no sé qué llegaste a querer, esto es una situación ajena a ti, ajena a algo que se dio para tirar cierta cosa hacia abajo, el rayo, la torre. Una situación que se viene hacia abajo porque sus chakras que digamos su base no estaba bien hecha, ¿vale? Es una carta también de mudanzas, es una carta de hospitales, es una carta pues Dios no quiera de situaciones así de los juzgados, es una carta de revelaciones, algo pasó, algo está pasando con tu vida y que no te lo esperabas, repito. Todo tiene que ver con el cambio, desde ya hasta el 4-4, todo lo que está viniendo hacia ti es con el fin de despejarlo para que, bueno, para que estés llegando a eso que tú quieres, a ese pedazo de cambio. Ya lo he dicho a principios de este año, este año va a ser como esa luz al final de ese túnel, hay que hacer pequeñas cosas, sí, como siempre, que para eso estamos aquí. Pero que al fin y al cabo va a ser, pues energéticamente hablando, mucho mejor, mucho mejor. El rayo viene a ser, pues como te he dicho antes, una purificación de una situación y una purga, un abre caminos divino, no tiene de otra. Por muy desagradable que parezca esta situación, es lo que viene a ser. Cómo lo veas, cómo te adaptas a esta situación, eso en ti, signo de Piscis, eso en ti. Te ha quedado ya al final el 4 de espadas, por lo tanto puede que hayas estado visitando a alguien que ha estado hospitalizado, que ha estado un poquito asiasa, un poquito pachucho. Para otros, habéis estado con una situación esperando, sencillamente queriendo cambiar y al final, pues oye, llegó la torre. Vamos allá. Piscis, sacamos un par de cartitas para ver a ver qué es lo que te tienen que decir o el por qué te están hablando mediante la carta del rayo. El rayo te está diciendo que afecta a la gente que no se quita del camino, del desastre. Por lo tanto, deja que Dios, un universo, como lo llames, obre en tu vida. El paje de oros y el 6 de bastos. Estamos hablando aquí de unas energías de ciertas cosas, a lo mejor te veo súper aplicado, signo de Piscis, pero como que ya estás vibrando en una energía, en una esencia diferente, en una esencia en la que signo de Piscis has visto como que vibrando, a lo mejor la manera en la que venías haciendo las cosas hasta ahora no te funcionaba, no te iba bien o sencillamente, pues oye, iría bien un cambio. Y aquí estás cambiando. Es como que has estudiado el por qué de mis conflictos, el por qué de mis situaciones, el por qué se está dando de manera terrenal, con hechos. ¿Qué he hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué es lo que no han hecho? ¿Qué es lo que yo no he hecho? Y esto te ha ayudado a salir de cierto conflicto en el que has estado viviendo. Aquí tengo las energías de estudiar algo para ir al siguiente nivel, ya sea tu actitud, una carrera, un curso, lo que sea, pero que también tengo las energías de una persona que se ha ido de tu vida, se ha ido de tu vida, a lo mejor ha aprendido mucho de ti, no sé, de cierta cosa, de cierta labor, lo que haya sido esto y se ha ido tan exitosa, victoriosa con su vida. Así que no te lo esperabas quizá, pero bueno, la gente es así si no existís alguna. Vamos a ver ahora qué es lo que tienen que decirte. Espero que también hay gente a tu alrededor que puede que se haya estado quejando un poquito de tu cambio de actitud, porque hablamos de un signo de pistis, pura agua, pura emoción y de repente que me estés cambiando de esencia, que se dice muy rápido, pero para lograrlo, vamos allá. Ocho de bastos. Ocho de oros, dos ochos, mira tú qué bien. Paje de espadas, hay dos energías de comienzos aquí, y el sol, mira tú qué bien. Signo de pistis, vamos allá. Empezamos con una carta del ocho de oros, que estamos hablando aquí de comunicaciones, de movimientos, de una mujer que no es de tu familia, que se está comunicando contigo para ayudarte, o darte algún, no sé, decirte, pues mira que está buscando a alguien como tú en este sitio, en este o lo otro, porque en el caso de que estés necesitando, buscando empleo, un ocho de oros es una persona como que está dando mucho de sí, es un cambio, es movimiento, por lo tanto puede que te llamen con el fin de que vayas aquí o allí. En estos días en general estoy viendo que cosas que han estado bloqueadas, o sencillamente cosas esperadas, empiezan a darse. Con un ocho de oros aquí, como he dicho, alguien que está dando mucho, mucho, mucho de sí, pero que también no te pienses, signo de pistis, que esto va a ser llegar y dale, esto es fiesta, como que esto vas a estar a prueba. La prueba para muchos va a ser de una semana, más o menos me están diciendo ocho días, para algunos, y para muchos, esto hay mucha gente que va a estar muy atenta a ti, les vas a gustar muchísimo, porque es una persona como que está analizando todo lo que estás haciendo, está analizando cómo hablas, está analizando cómo haces las cosas, tú no te vas a enterar, porque estás haciendo las cosas, como decimos, con tiquismiquis, súper bien, con una energía súper prudente, con una energía, vamos a decir, súper cuidadosa, y esto, pues mira, es tu manera de que hagas este tipo de cosas, o yo que sé, ya que veo que tú lo que estás haciendo aquí es aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora, y con esta energía de paje, de aires, ya te digo, es como que aquí hay una energía analítica a tu alrededor, alguien te está analizando, ya sea pues mediante pues alguien que está a tu alrededor, o mediante pues una charla, o lo que sea, pero el resultado es un arcano mayor, es que ha tenido que darse la energía del rayo, la energía de la torre, para que se dé este sol, no sé qué ha pasado aquí, que se ha roto una relación, que alguien se ha ido de tu vida, muchas veces pues Dios, el universo, te quiere dar todo aquello que tú quieres en tu vida, pero que no se da porque hay gente tóxica a tu alrededor, como yo voy a darte, por ejemplo, 500.000 euros, si después estás rodeado por gente, pues mira, súper tóxica, aprovechada, que tú eso ni lo ibas a disfrutar, porque te ibas a identificarlo como una desgracia, como el otro día escuché que se murió una mujer por allá, a Canadá, no sé dónde, que le tocó pues la lotería, y ella dijo que eso era una maldición, eso no es malo, el dinero no es malo, la gente es la que deja ver su real esencia con el dinero, por lo tanto es como que se tenía que hacer esta limpieza en tu vida, esto era absolutamente necesario, por muy desagradable, por muy cansado que haya sido esto, es una purificación de los chakras y la caída del ego, a lo mejor tu ego, o el ego de alguien, pero como es tu lectura, voy a decir que es tu ego, y tú ya la aplicas a tu situación, un as de oros, mira, el as de oros viene a ser el hermano pequeño del sol, tú tienes aquí a ambas energías, y estamos hablando de que aquí realmente hay más, de verdad, yo no sé si has hecho el ejercicio de portal o no, pero esto es muy grande, estas energías juntas estamos hablando del comienzo de una etapa, en la que vas a hacer cosas que antes no hiciste, o no se te dio esa oportunidad, ya sea por A o por B, un as de oros es un comienzo, pero depende de ti, depende de ti, o sea que de esto va a salir algo muy grande, un ocho de oros es la promesa de Dios del universo, de como tú quieras llamarlo, de que vas a tener esa oportunidad, se te va a venir una oportunidad, así que inca los codos bien, haz las cosas bien, no pienses en el resultado, por favor no pienses en el resultado, como en plan la cosecha, piensa en lo que estás haciendo, piensa en lo que estás haciendo, porque se te viene algo bastante bueno, repito, un ocho de oros es que te está diciendo, vas a tener esa oportunidad, por lo que te has aplicado tanto, por la que te has aplicado tanto, si te has aplicado un chiquitín, pues te vas a recibir un chiquitín, pero aquí muchos de vosotros venís así desde hace un año, y el cambio sucedió hace un mes, disculpa para algunos, cierto cambio en tu actitud o lo que sea, porque esto es un clic, pero que claro, yo no te estoy diciendo que te esperes, hasta que aparezca una mujer que no es de tu familia, a que te ayude, no, es la necesidad de moverse, ya que alguien aquí se está quejando de su realidad, ya sea de lo que cobra, ya sea de la gente que hay a su alrededor, de la pareja, la de la familia, los amigos, y aquí es la necesidad de moverse, vale, y tú tienes el camino aquí súper hiper mega abierto, visteis, esto viene a ser tu gran cosecha, no sé, esto es muy grande, de verdad que se dice muy rápido, pero esto es muy grande, repito, unas de oros no es que algo cae del cielo, no, te están diciendo, vas a estar viviendo en un momento, repito, en el que no pudiste hacer muchas cosas, pero que depende de ti, de lo que hagas, necesitas llegar a ser preciso, preciso, sabiendo que es lo que quiero, y voy a por lo que quiero, porque te está diciendo esta situación, necesitan una alta capacidad analítica, vale, pues que te veo de perlas, te veo de perlas, el dos de espadas, y el as de oros, disculpa, un rey de oros, de un as de oros, a un rey de oros, y como que puede ser que más adelante se te venga otra oportunidad, y tú estés ahí como que no sé qué hacer, no sé qué hacer, para algunos, yo veo que bueno, oye, puede que te quedes con la segunda oportunidad, pero en general no, no, en general esto está bastante bien, está muy bien, para otro grupito de vosotros, esto es una persona que está regresando a ti, que antes era con una amistad, está en, o a lo mejor estás, que vas a conocer a alguien, tengo las energías de reconciliaciones, alguien que quiere salir de cierto conflicto contigo, que se comunica, se va a dedicar muchísimo, pero que, yo te voy a ir vigilando, te veo como que no sabes perfectamente, qué es lo que va a hacer este hombre o esta mujer, pero que, la gran revelación va a ser, es mediante una llamada de teléfono, tú te vas a enterar de algo, vas a escuchar a este hombre o a esta mujer, hablando, sencillamente que te va a llegar un audio, o vas, como que vas a llegar a la claridad, de que realmente cambian, o vale, no sé, en general tengo las energías de fuego, y de oros, por lo tanto no sé cómo está la carta natal, de este hombre o esta mujer, pero por si te dice algo, esto es lo que hay, revelaciones y cosas inesperadas, que te llevan al absoluto éxito en tu vida, así que, aplícalo a tu vida, enhorabuena, y espero realmente que esto, le esté aplicando absolutamente a todos, en especial, la primera lectura, aunque la segunda también está muy bien, la que sea, la que te aplique, así que, Pirsis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente, chao. y, Gracias.